Buenos días, Leonardo, Ignacio, Paula y Nicolás, y un saludo a la audiencia. Gracias, Medina. Buen día. ¿Cómo está viendo la situación, Medina? Hablábamos al comienzo del programa, por un lado, esta discusión que se ha dado, si la baja de la movilidad que hemos tenido ha sido suficiente, si nos puede garantizar una mejoría en los próximos días. Por otro lado, esta reunión que va a tener el GACH para analizar si va a ser un nuevo documento, si va a plantear algunas nuevas medidas. ¿Qué podemos esperar en los próximos días con los datos que tenemos hasta hoy? Bueno, primero, Leonardo, es esta tarde que podamos entender dónde estamos parados. Las situaciones es muy grave, es muy grave ya desde hace demasiadas semanas. Lo único que cada vez se torna un poco más grave. Se han intentado hacer cosas, estoy viendo que, estaba repasando que en 23 días se hicieron anuncios, 16 de marzo, 23 de marzo y 7 de abril. Y para uno saber, los científicos, los académicos, estamos acostumbrados a medir todo. Y generamos indicadores para poder ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Nos ponemos un objetivo, bueno, queremos bajar la interacción humana. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto quiero bajar? ¿Quiero bajar 40%, 50% de la interacción humana? ¿Cómo voy a medir eso? ¿Por cuánto tiempo la quiero bajar? ¿Y cómo voy a medir esos resultados del punto de vista sanitario? Voy a hablar solo del punto de vista de salud y sanitario y no de los otros aspectos. ¿Cuándo quiero que se relentice la epidemia? ¿Y cuándo voy a decir que soy exitoso con las medidas que estoy tomando? Al día de hoy tenemos, estoy contando aquí, 1, 2, 3, 4, 5 departamentos que tienen un P7 mayor de 100. Para recordarle a la población, pasar a rojo era mayor de 25, ¿no? Y tenemos 5 departamentos. Y tenemos después solo 3 departamentos que tienen un P7 menor de 50, que esos ya están en un nivel del doble de lo que era para entrar en esa otra zona. Y el resto, que son la mayoría, están entre 50 y 100. También, porque lo primero que quiero destacar es que hemos perdido la noción de lo que es relativamente manejable, de lo que es relativamente normal dentro de esta normalidad de la pandemia o de la epidemia en nuestro país. O sea que, en suma, la situación es grave, es grave desde hace semanas y cada vez es más grave. ¿Qué se puede visualizar? Y no podemos visualizar nada mejor, porque la interacción humana sigue, el virus va en la nasofaringe de las personas, las personas infectan al interactuar y al inhalar el mismo aire compartido con los demás, así que no hay ninguna expectativa que pueda mejorar esto de una forma sostenida en el tiempo y a un nivel de seguridad, porque puede haber oscilaciones. Hasta podría en algunos momentos bajar algo, pero eso no quiere decir que con este nivel de interacción humana nos lleve a un nivel de seguridad, por lo menos en un mediano plazo, ¿no? Doctor, usted hace poquito señalaba que ya lo que puede hacer el Ministerio de Salud Pública y el doctor Salinas, el ministro, ha llegado a un límite y que ahora la pelota está al lado del Ejecutivo, porque tenemos dos frentes, la campaña de vacunación y un virus que se disemina seriedadamente en la comunidad, como usted lo acaba de decir. Le pregunto esto y hago referencia a ese mensaje que usted envió, por el tema de esto que hablábamos al principio, de las medidas anunciadas por parte de las autoridades. ¿Usted se siente decepcionado con que no ha habido mayores medidas y sobre todo en las últimas semanas con un aumento tan notorio de los casos y de la mortalidad también? No sé si es la palabra más... Es difícil encontrar una palabra cuál fue el sentimiento. Yo hablé con muchos colegas, nos quedamos luego de los últimos anuncios del 7 de abril, todos como mirando las pantallas de los televisores o mirando las pantallas de la computadora tratando de entender qué estaba pasando. Esa es la realidad. Por una hora quedamos todos... ¿Y esto cómo...? ¿Qué implica esto? Esto implica que se está aceptando un volumen de estrés sobre el sistema sanitario, de sufrimiento sobre el personal de salud, un nivel de fallecidos X, un nivel de secuelas, porque estamos hablando solo de fallecidos todo el tiempo, que es la variable biológica más grave, pero nos olvidamos del estrés y nos olvidamos de las secuelas que quedan luego de COVID en muchas personas. Entonces, y eso es más difícil de medir, pero claramente es algo que es muy importante. Nos olvidamos de lo que les pasa a los pacientes. Las personas a veces que no han sido pacientes o que no son personal de salud o no han sido familiares, no pueden entender por lo que pasan las personas, aunque salgan vivas de un hospital. Que una persona esté en un cuidado moderado, en una sala común, durante 10 o 12 días, sola, en una habitación, con una máscara, controlándose todo el tiempo la saturación de oxígeno por miedo a que baje, sin tener en ese momento crítico de su vida a las personas que más quiere acompañándolo, porque no están ahí, es de un nivel de miedo que transmiten los pacientes y que el personal de salud lo vive todo el tiempo y lo percibe, que eso tampoco se está considerando. Entonces, lo que nos pasó el 7 de abril es, bueno, ¿se está aceptando todo eso o no se está logrando entender que todo eso está atrás? Es la gran duda que tenemos. O se sabe exactamente que ese es el punto y se ha aceptado transitar como se pueda esto o realmente no se entiende del todo de lo que estamos hablando. Estamos hablando del virus de un enemigo muy poderoso que ya ha demostrado lo que puede hacer y que nosotros recién estamos viendo ahora, en las últimas semanas, lo que es capaz de hacer este virus. Medina, yo entiendo que hay una cantidad de variables ahí que todas importan, pero la que más duele o golpea o es más fácil de entender es la cantidad de fallecidos diarios que estamos teniendo, que es, venimos con 4 días en 40 o arriba de 40. Esa cifra de seguir en esta dinámica, ¿por cuánto tiempo se mantendría o incluso aumentaría? Porque si uno piensa que se mantuviera durante un mes, estaríamos hablando si fueran 40, 1.200 personas y si fueran 3 meses serían 3.600 personas. No sé si ese dato ha sido aquilatado por la población en su magnitud. Sí, y ahí, ahí, Leonardo, está muy bien su pregunta. Es difícil proyectar tanto tiempo para adelante, pero claramente, el virus, entre los médicos siempre decimos, y esto lo voy a decir de esta manera para que las personas lo entiendan, el virus es un relojito, él siempre va a ir haciendo lo mismo. Si usted tiene 100 infectados, va a tener un fallecido. Si tiene 100 infectados, va a tener uno o dos en terapia intensiva. Los números pueden cambiar un poco, un poco más, un poco menos, dependiendo de las circunstancias, pero él siempre va a ir haciendo eso y lo hizo en todo el mundo así. Y lleva 14 meses o 15 haciendo lo mismo. Entonces, claro que con alguna variante, dependiendo de algún estrato etario en algún momento que va más o menos, pero él globalmente hace eso. Entonces, las personas tienen que entender cada 100 casos nuevos que aparecen, va a haber un fallecido en las próximas dos semanas, cada mil van a haber 10 y así vamos a seguir. Entonces, y eso es como piso, ¿no? Eso pueden haber más. este, entonces, hay que buscar imágenes gráficas para que se entiendan. Nosotros como sociedad vamos a tolerar que todos los días, esto es como que se estrella un bus con 40, 45 personas todos los días y fallezcan todos. ¿Cómo, cómo procesamos eso como sociedad? La verdad que es muy duro y hay personas que da la sensación de que no lo logran ver o que lo ven y tienen un mecanismo de defensa para no verlo, está bien, es muy humano, pero claramente quienes lo han sufrido porque tienen familiares o el personal de salud, claramente que son los que están más sensibilizados, eso claramente es así, ¿no? Medina, entre esas personas que usted menciona que no lo logran ver y teniendo en cuenta las medidas que se han tomado por parte del gobierno, ¿incluye usted al presidente de la República? Es la pregunta, es la duda que tenemos, es si se está teniendo una noción real, real, de lo que implica esto y de lo que va a venir y lo que sigue viniendo y entonces se ha asumido el costo o si hay algo que todavía no se logra entender y somos incapaces de poder transmitir exactamente el problema. Hablando del punto de vista sanitario y del punto de vista de salud, ha sido un fracaso las medidas que se han tomado, no han sido exitosas porque la pregunta es ¿cómo medimos que fuimos exitosos? Y la verdad que cuando uno lo mira con variables de médico, de científico, de clínico, de académico y hasta como ciudadano, no puede entender que esto sea un éxito. Éxito es la campaña de vacunación, por más que tiene sus dificultades, pero Uruguay es muy exitoso. El Ministerio de Salud Pública, como bien lo recordaban, ha hecho hasta lo imposible, tiene un límite el Ministerio, no puede hacer más de lo que ya ha hecho. No se le puede pedir más al Ministro Salinas de lo que ha hecho. Eso es una, es algo que no tiene lógica. Entonces, claramente que los decisores son otros y qué es lo que está pasando que implica que estas medidas no se profundicen un poco más. Bueno, son las dos. O se asumió el costo y listo, o no se logra comprender la magnitud de lo que estamos viendo. Ahora, Medina, usted mismo lo decía, la campaña de vacunación sí ha sido un éxito y está claro que el gobierno está jugado a eso, ¿no? El presidente, de hecho, tomó el concepto que había vertido Radio en una entrevista aquí en Telemundo de blindar a Abril, pensando en que en mayo podían verse algunos efectos. Paganini ayer, en su rayado, precisaba un poco de qué tipo de efectos se verían. Él decía que quizás se empiece a ver una baja en la cantidad de ingresos al CTI, no así de los contagios, por lo menos en esta etapa, pero sí de los ingresos al CTI. Usted decía que en realidad el escenario de seguridad está un poquito más lejos. ¿Qué tanto más lejos lo entiende? ¿Y hay una diferencia ahí en la mirada dentro de Gatch sobre si efectivamente en mayo esta situación va a empezar a mejorar o no? Mire, hay como mucha incertidumbre todavía de cuál va a ser el impacto real porque al usar distintas plataformas vacunales y vacunar a distinto ritmo distintos grupos etarios y además teniendo una variante como la P1 que cada vez se disemina más en la sociedad es difícil de evaluar. ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, lo que hemos visto, lo hemos visto para no mirar países como Israel o Reino Unido, hemos visto en Chile, bajan la cantidad de ingresos de terapia intensiva de los grupos etarios que tienen la vacunación completa. O sea, los mayores de 80 años en el caso de Chile y los mayores de 70, pero el resto siguen ingresando a la terapia intensiva y de hecho Chile está prácticamente colapsado su CTI y va trasladando los ingresos a personas, a grupos etarios más jóvenes. Uruguay al día de hoy todavía no tenemos personas completamente vacunadas, no tenemos, no han pasado dos semanas de la segunda dosis. Entonces, la mayor parte de la población todavía sigue susceptible al virus porque nunca tuvo contacto con el virus todavía o porque no se ha vacunado o porque recibió una sola dosis o incluso recibió la segunda, los pocos que lo han recibido hasta ahora, pero no han pasado dos semanas. O sea que, en términos globales, si uno lo mira, la mayor parte de la población uruguaya sigue susceptible o sea hablar de mayo como dijo el presidente es demasiado apresurado de que se noten efectos de la vacunación en mayo ya. Lo que pasa que eso para verlo a nivel global yo creo que en mayo no lo vamos a ver salvo que usted me diga que se van a acompañar de medidas más restrictivas que las personas van a interactuar menos y usted va a ver el impacto sumatorio de eso. Lo que sí podemos ver en mayo es que determinados grupos que empiezan a estar completamente vacunados empiezan a no infectarse o a infectarse menos pero no a requerir ingresos hospitalarios. Bueno, eso va a suceder con el personal de salud y el personal esencial que se vacunó primero. Va a suceder con los mayores de 80 años quienes están en los LPEM. Bueno, en fin, los primeros grupos que van a ir alcanzando la vacunación completa. Usted, doctor, mostraba, compartía en las últimas horas una placa también mostrando eso, que se comienza a visualizar una mayor estabilidad y protección en el personal de la salud vacunado. Sí, eso es lo que hemos visto en todos lados. El profesor Emesto Mordechi nos comparte todas las noches a un grupo extenso de colegas y de científicos sus análisis todas las noches. La verdad que es un trabajo enorme y él ya viene analizando esto desde hace varios días lo venimos intercambiando y se veía esa tendencia pero todavía no la queríamos decir. Pero se empieza a delinear una cierta estabilidad y lo que decía hablaba ayer Paganini también y Rady se empieza a desacoplar. O sea, sigue habiendo mucho personal de salud que se infecta pero proporcionalmente menos que la población general. Claro que estos datos necesitan más días para ser más robustos, para que realmente sean sólidos y uno poder confirmarlos. Pero el tiempo que ha pasado en el personal de salud se ha inmunizado con la primera dosis, fíjese que hoy empiezan a recibir la segunda dosis de Pfizer el personal de salud. O sea, que ya estamos cumpliendo 28 días y algunos se habían vacunado antes con Sinovac, un porcentaje. Entonces, también tiene lógica desde el punto de vista biológico que eso empiece a ocurrir y eso es una buena noticia claramente. Medina, cuando hablamos de buenas noticias, por un lado está la campaña de vacunación que todo el mundo coincide en lo exitosa que está siendo, lo positiva, en que en todo sentido camina bien. Y el otro tema que se ha tomado como una especie de zona de guerra y entonces se dan buenas noticias o malas noticias es la ocupación de los CTI, digamos. Es como el otro indicador sobre el que está puesto todo el foco de atención y el hecho de que las camas no se hayan saturado es tomado permanentemente como la otra buena noticia que acompaña a la vacunación. Ahora, ayer se conocía una nota, por un lado hay una cosa que no sé si todo el mundo la tiene presente, es decir, el porcentaje de personas internadas con COVID en los CTI que sobreviven, usted me dirá si estoy errado, es el 50%, es decir, más o menos la mitad de los que ingresan a un CTI con COVID fallecen. Así ha sido la estadística en Uruguay desde que comenzó la pandemia. Por otro lado, ayer se conoció una nota en El Observador de que la mayoría de la gente que fallece no pasa por el CTI, estamos en un 60% más o menos. Entonces, ¿no hay una trampa en fijar tanta atención en este indicador cuando están estas otras dos realidades al mismo tiempo? Está muy bien, sí, Leonardo. Muchas gracias la pregunta. Está bien porque hay que aclarar, la población tiene que entender que los pacientes, la mayoría, o sea, más de la mitad está falleciendo fuera de una unidad de terapia intensiva. Y eso, eso lo han explicado varios colegas ya, eso es así para otras patologías también. Cuando el virus está muy diseminado en la comunidad como está pasando, van a ocurrir dos cosas graves o tres, va, necesariamente va a permear y se va a introducir a los residenciales de ancianos, a los LPEM, y va a generar una letalidad, una mortalidad muy grande, va a entrar a los hospitales y va a generar brotes intrahospitalarios donde hay personas, pacientes que ya son vulnerables y va a causar también muertes adentro de los hospitales de pacientes que están en cuidados moderados y que por su condición clínica no se consideran reversibles si uno se ingresa a la terapia intensiva, entonces fallecen también en los cuidados moderados, además de los que ingresan directamente por COVID, ¿no? Y después, obviamente, empiezan a infectar a pacientes mucho más vulnerables en los domicilios. Entonces, generalmente empieza a desplazarse un poco los muertos fuera de la UCI. El doctor Pontet me consta porque me dijo que hoy iba a terminar un análisis para ver cuántos de los fallecidos en las anunidades de terapia intensiva son jóvenes y cuántos no y si esa proporción de jóvenes y no jóvenes ha cambiado a lo largo del tiempo porque estamos viendo muchos fallecidos en los grupos en los LPM, en los residenciales de ancianos que tienen mucha edad y eso también contamina un poco los datos para saber si hay algo de desplazamiento de muertes a nivel etario, digamos. Así que analizar la mortalidad es un análisis súper complejo y tenemos que mirarlo como de muchos ángulos. Medina, cuando lo escuchamos usted ha sido muy claro en esta entrevista en cuanto a la situación que estamos atravesando lo que podemos esperar cada vez que escuchamos a algún integrante del GACH o de la comunidad científica y médica en general, lo que sentimos de alguna forma es hasta cierta desesperación por la situación actual y porque no se estén tomando en cuenta algunas de sus recomendaciones en especial de las que tienen que ver con la movilidad. ¿Está previsto tener alguna otra reunión con el Presidente de la República? ¿Está previsto seguir insistiendo en esto para que se revea la decisión que el Gobierno ha tomado? Eso le corresponde bien al equipo coordinador que son los que llevan probablemente el lunes cuando tengamos la reunión en la tardecita la reunión plenaria se disputan muchos puntos seguramente se pongan por parte de los coordinadores o por parte de algunos de los integrantes para preguntar eso. Pero a veces la propia realidad es caprichosa y va a ir mostrando que con este nivel de interacción humana los datos no van a mejorar en forma sostenida en el tiempo ni van a mejorar de forma sustancial. Entonces algo más habrá que hacer salvo como decimos y hemos hablado entre varios colegas que se haya aceptado un precio determinado y que listo lo tenemos que resolver como podamos. La sociedad también tiene que entender y esto me lo han escuchado varias veces decir no se puede pretender que todo se haga desde nivel central nosotros tenemos que tomar partido y ser actores activos en ayudar a colaborar y entender que estamos en un riesgo real de adquirir el virus en la sociedad en cualquier momento y tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos o sea nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Bueno eso es un argumento que se usa mucho desde el gobierno que es bueno las medidas están tan indicadas la gente sabe lo que tiene que hacer y mucha gente no lo hace como que se le achaca a la gente también ahora mucho más por parte de las autoridades el tema de la responsabilidad ¿Usted cómo lo ve eso? Que por un buen tiempo eso era así y se insistió muchísimo pero ahora no es suficiente ahora tiene que haber una tiene que haber una acción concreta y con indicadores concretos quiero disminuir la interacción humana ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a medir? ¿cuándo voy a considerar que fue exitoso lo que hice? ¿cuáles van a ser los indicadores de proceso en todo ese camino? ¿y cuáles van a ser mis indicadores de resultados que dicen que fui efectivo o que no lo fui? A mí no me ha quedado claro cuál es eso no me queda claro cuáles son los objetivos ¿pero hasta dónde debería presionar el GACH para que se tomen en cuenta sus consideraciones? Creo que el GACH ha hecho su trabajo hay una línea muy fina entre la asesoría e insistir en determinadas cosas los académicos y los científicos estamos todo el tiempo en una línea muy delgada la población también tendría que entenderlo y todos lo deberíamos hacer así pero es una una línea muy delgada entre decir demasiado alto algo y cuidar las formas y tratar de que se entienda lo que queremos o transmitir lo que se quiera porque lo que no queremos es que aumente la función en la sociedad ni generar más incertidumbre pero sí llevar información clara de cuál es la realidad y cuál es el riesgo real que hay El repertorio de medidas que presentó según los distintos escenarios en los que estábamos en su momento del GACH del 7 de febrero ¿sigue vigente? Porque esas eran medidas que se podían aplicar en base a los escenarios que podían ir cambiando en un momento determinado en este momento que ya ha avanzado tanto en la transmisión comunitaria ¿aquellas medidas sirven o el GACH debería renovar su repertorio? Bueno Radio adelantó que se está haciendo un nuevo informe para presentar la presidencia pero también adelantó que esas recomendaciones de febrero estaban vigentes al momento actual es un menú que se puede tomar y aplicarlo pero claramente que no se tomó se decidió no hacerlo no hay que buscarle mucha vuelta me parece se tomó la decisión de no hacerlo y estamos viendo las consecuencias Doctor Medina usted también en los últimos días se ha informado a través de su cuenta de Twitter el tema de que justamente en los últimos 15 días desde las medidas del 23 de marzo todo lo que se ha notado es un aumento negativo de los indicadores y pasamos a tener un mapa de Uruguay totalmente rojo y después quiero hacer hincapié si me permite en otra información que usted brindó hace un par de días lo que nos ha llevado en días para aumentar los casos de manera tan notoria de un caso a 40.323 días al principio de 40.000 a 80.000 50 días de 80.000 a 120.000 17 días quiero recordar estos datos que usted mismo brindó para hacerle la pregunta sobre lo que hablábamos recién el tema de las medidas y el tema de la actitud de la gente en cuanto a las interacciones se habla mucho por parte del gobierno de que en algunos sectores que Gatch propuso contener por ejemplo el ocio nocturno de lo que hemos hablado mucho en los últimos días ahí no se estarían notando brotes específicos o infecciones específicas pero también hemos señalado que ya no hay un hilo epidemiológico que se siga en los casos por el crecimiento exponencial tan grande entonces no se puede saber con claridad dónde están los brotes o los contagios mayores pero sí está claro que hay una interacción que hay que reducir sí a ver cualquier interacción humana en cualquier ambiente donde usted está en un ambiente esto lo vamos a repetir de nuevo porque parece que no logra no logra entenderse del todo el virus va en la nasofaringe de las personas y hay momentos en que las personas se sacan la máscara e interactúan con los demás y es el momento de riesgo y eso ocurre en el ocio nocturno no hay ningún misterio con esto o sea las personas es en el momento que están sin máscara en los bares en los restaurantes en los pubs las personas están más distendidas hablan más alto porque hay música no es cierto que se respetan los protocolos del todo eso es una enorme falacia porque claramente las personas deciden entrar y estar adentro de los restaurantes a veces los aires acondicionados están prendidos las personas no están usando las mesas externas de los restaurantes entonces al final usted está en un ambiente que está compartiendo el mismo aire que los demás entonces no hay mucho misterio con eso eso es lo que pasa que cuesta mucho entender que una actividad común para nosotros una actividad común para el ser humano pueda ponernos en riesgo es lo que más cuesta en nuestras cabezas también no se entiende las personas piensan que el virus se sigue transmitiendo solo por gotitas a una distancia muy corta de un metro un metro y medio o dos pero ya hace rato en agosto el GACH subió un documento donde estaba claro ya en agosto del 2020 que la transmisión por aerosoles más allá de los dos metros era una realidad luego el CDC de Estados Unidos etcétera lo fue tomando pero es claro que en los restaurantes hay brotes o en cualquier ambiente mejor dicho vamos a sacar los restaurantes en cualquier ambiente donde hay personas que no son sus convivientes que está respirando el mismo aire hay transmisión del virus porque el virus se transporta mucho más allá de dos metros si puede ser un ambiente laboral también no solamente en el trabajo en una oficina en un lugar de trabajo sino si no se toman las precauciones también pasa claramente eso incluye el transporte colectivo Medina porque es una de las medidas que ha estado sobre la mesa en un momento tuvimos un aforo para los ómnibus interdepartamentales ahora no y nunca se puso para los ómnibus ciudadanos bueno ahora estamos entrando incluso a una época más complicada desde el punto de vista del clima porque hasta ahora los buses iban con las ventanas abiertas las personas van con máscaras si los cursos los escenarios son así un trayecto corto de 30 minutos las ventanas abiertas y todo el mundo con máscara es un escenario de bajo riesgo pero a medida que empieza a cambiar el clima ya por lluvia o por frío las ventanas van a estar cerradas las personas van a estar mucho más van a interactuar y van a respirar el aire de los demás de una forma mucho más frecuente o mucho más intensa digamos pero claramente el transporte es un riesgo así que a las personas hay que decirle tome el transporte público lo menos que pueda ya sabemos que hay personas que no lo pueden hacer camine si puede vaya en bicicleta si puede bájese unas cuadras antes y camine las últimas 10 cuadras antes de llegar a su trabajo y ya de paso hace un poco de ejercicio en fin module su riesgo todo lo que pueda eso es lo que puede hacer el ser humano el ciudadano común ahora con este nivel de transmisión tendríamos que tener alguna otra medida que baje esa interacción adentro de los buses eso es claro que facilite a la gente a no ir a trabajar a no tener la necesidad de salir tanto que le facilite a la gente medidas que faciliten para que la gente teletrabaje lo más que se pueda aunque está claro que no todo el mundo lo va a poder hacer pero por lo menos que se reduzca esa necesidad de moverse es que la interacción humana usted tiene muchas formas de disminuirla una forma muy clara es sacarle a las personas lugares a donde ir que no tengan a donde ir me refiero por ejemplo cuando se insiste en lo que es el ocio nocturno si usted lo cierra o lo limita en el horario o lo deja solo para delivery o para levantar usted le saca la oportunidad a las personas que vayan a ese lugar y no es cierto que eso va a ser sustituido en 100% en reuniones en las casas eso no es así eso se sabe a nivel global que no es así entonces usted saca la oportunidad de que las personas se trasladen porque no tienen a donde ir y desde el punto de vista laboral claro tiene que haber algún otro tipo de sostén para que eso se pueda concretar profesor la llegada de la cepa P1 ha generado preocupación y también uno de los temas que ha estado concomitante es si afecta más a los niños estuvo el brote en frayventos con muchos niños ¿a qué lo podemos adjudicar? ¿qué fue lo que pasó en la capital de Río Negro? bueno ustedes saben que está el sistema Leonardo el sistema de vigilancia genómica que está el Instituto Pasteur la Universidad de la República el Ministerio de Salud Pública el Sanatorio Americano el Laboratorio de Salto del doctor Professor Rodney y también hay otros el Ministerio también hace sus propias análisis de vigilancia y de secuenciación igual la Facultad de Ciencias pero el grupo de vigilancia este que nombraba primero está analizando los datos tiene ya a esta altura casi 400 muestras analizadas de las cuales 4 de cada 10 han sido P1 que están distribuidas en 11 departamentos ya y el brote de fraivento fue especialmente analizado el de niños que tú me preguntas y vieron de los que se analizaron 27 niños menores de 10 años se identificó por por la técnica de PCR rápida que que están haciendo en el Instituto Paster que eran P1 o sea que el brote grande de niños y fraiventos debe tener una diseminación de esta variante brasileña bastante intensa mucho más intensa de lo que la estamos viendo ¿qué nos quiere decir eso? bueno es un dato que todavía estamos tratando de entender o sea hay un problema con la variante P1 voy a ir a algo más global sabemos poco ¿por qué sabemos poco de esta variante? porque se encuentra surge en Brasil y luego se extiende a Latinoamérica entonces hay menos menos información del punto de vista epidemiológico de secuenciación genómica de la relación que hay con la mortalidad de la relación que hay con los niños o sea las variantes británicas y sudafricanas han sido mucho que son las otras variantes de preocupación han sido mucho más estudiadas por los europeos porque los ha golpeado mucho más a ellos entonces son países con una enorme capacidad para estudiar ¿qué quiero decir con esto? que sabemos poco todavía de la variante P1 porque estamos en países que no tienen la misma capacidad que los europeos para estudiar todas estas variables que estoy diciendo por ahora es un dato pero es un dato importante que este brote grande en niños menores de 10 años fue por la variante P1 ¿no? si afecta más a niños que la otra variante podemos intuirlo o podemos sospecharlo pero todavía no tenemos datos robustos para confirmarlo pero sí que se dio ese brote ¿sí? Profesor Julio Medina director de la cátedra de enfermedades infecciosas de la UDELAR investigador de la ANI muchísimas gracias por esta entrevista seguiríamos hablando una hora pero bueno hay que en algún momento tenemos que cortar y no podemos seguir abusando de ustedes muchas gracias gracias doctor muy amable un abrazo que tenga buena jornada hasta luego ¿no?